Música Mi pueblo derrumba en rumba y Satanás desangrando al Chocó ¿Qué tal este mensaje? ¿Qué le quieres mandar a decir a todas las personas que no están viendo? Más que todo es un mensaje para que todos y todas en el departamento, especialmente aquí en Quito, tomemos conciencia y que nos enamoremos de nuestra tierra que es hermosa, rica, en oro, fauna, mares, ríos y lo estamos dejando en manos de Satanás, así que nos invitamos a que nuevamente volvamos al departamento del Chocó Muchas gracias Gracias Música 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 ¡Suscríbete! 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 Fabiola, usted hoy, 20 de septiembre, le dio por darle un regalo bonito a Quibdó y es hacerle un, digamos, un trabajo musical. ¿De qué se trata y cómo se llama? Bueno, el trabajo musical se llama, qué bonito van bajando los que subieron ayer. Unos vendieron a cuatro y otros vendieron a tres. ¿Sí? Eso suena muy bonito. ¿Sabe quién era el clarinetero? Tomás Domingo, el que está imitando a Panadero. Fue el dueño de mi producción. Toda mi vida yo he cantado para Quibdó, para Chocó y El Mundo, porque mis grabaciones están fuera de Colombia. Y dije, antes de morirme, yo tengo que bailar con una, con algo mío. Entonces inventé. ¡Qué bonito van bajando, qué bonito van bajando los que subieron ayer, los que subieron ayer! Unos vendieron a cuatro, unos vendieron a cuatro, y otros vendieron a tres, y otros vendieron a tres. Me mandaste a decir, me mandaste a decir, que ya tú no me querías, que ya tú no me querías, y en vez de darme pesar, y en vez de darme pesar, lo que me dio alegría. ¡Tengo un ahí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Están disfrutando las fiestas de San Pacho? Sí, eso que sí. ¿Qué te les han parecido? ¡Un chévere! No había asistido. ¿Qué es lo más bonito de las fiestas de San Pacho? Carnaval Los colores. ¿Les quieren enviar un mensaje a todas las personas que nos están viendo? Que vengan a San Pacho. Bonita la fiesta. ¡Ya viva! ¡Suscríbete! 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 hermoso el traje gracias significa naturaleza paz, convivencia queremos que la comunidad disfrute de estas fiestas zampacheras, disfruten al máximo estas fiestas están espectaculares ¿Qué entidad es esta? ¿Qué entidad es esta? ¿Qué actividad? Esta es la entidad de la Policía Nacional la que cuida a la comunidad la que celebra en paz y convivencia gracias y 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 Se ve el colorido, el mensaje que deja, es importante que no perdamos nuestras tradiciones y la cultura.